voz al ciudadano Alan Rafael Cano García Aguirre para que expongan las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenas tardes diputadas, diputados. Antes que nada quiero agradecer que me permitan expresarme aquí con motivo del procedimiento para la designación de cargo de titular de órgano de control. Sin más, les quiero comentar que mi experiencia laboral me ha dado la capacidad técnica para entender, evaluar los procesos, así como identificar y mitigar riesgos, mejorar los procesos y obviamente todos con promoción a la transparencia. Tengo experiencia en la gestión de proyectos de competitividad, me ha permitido desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación eficaz y resolución de problemas. Mi compromiso con la integridad, objetividad y legalidad me convierten en un candidato idóneo para el órgano de control interno. También les quiero expresar que me emociona compartir mi experiencia para contribuir a un buen gobierno y a una gestión eficaz. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Agradecemos la presencia de la diputada Alexa. Muchas gracias. El licenciado Alam, quisiera hacerle una pregunta. En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales que enfrentan los órganos internos de control ante el combate de la corrupción? Los más importantes, pues es la limitación de los recursos, lo que pues en sí limita a su personal, programas de capacitación, hace que el alcance disminuya. En general, esos son los retos que enfrentan. Un presupuesto muy corto. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado Alam. Muchas gracias. Gracias.